La información más relevante es el 28 de abril en 60 segundos. En su momento habrán de presentarse las consideraciones que se han recogido con la ciudadanía en el tema de patrimonio cultural, aseguró el candidato del PRI Partido Verde al primer distrito local electoral, Ramón Méndez Lanz. La principal acción que debe tomarse en los mercados de la ciudad es el orden de la coordinación entre autoridades y locatarios, para posteriormente ir renovando la infraestructura para reactivar en este sector de la economía, puntualizó Edgar Hernández, candidato de la alianza PRI Partido Verde a la alcaldía de Campeche. Durante la sesión ordinaria del Consejo Digital del INE en asuntos generales, de nueva cuenta los representantes del Movimiento Ciudadano y Morena ante el INE cuestionan a la autoridad sobre las tarjetas y los kits enviados por el Partido Verde Ecologista de México. Omar Valleflores, presidente del Consejo Digital 01 del INE, destaca la poca participación ciudadana y de organizaciones civiles para registrarse como observadores electorales, apenas llevan 17 solicitudes. El Congreso del Estado de Campeche provoca una mayoría de votos la minuta de dictamen enviada por el Senado de la República, conteniendo las reformas de ley para el sistema anticorrupción.